Parecen las vías de una carretera de tercer orden. Sin embargo, estas calles pertenecen al barrio Rucuyacta, ubicado en el centro sur de la capital de la República. Estos terrenos nos vendieron en el año 1997 el municipio. Ellos dicen que como son diferentes administraciones que han pasado, no hay el dinero, no asoma en Quito vivienda porque nosotros compramos a ellos. Entonces el dinero ha desaparecido, entonces por lo tanto ellos dicen que no se toman a cargo porque ese dinero ya no hay definitivamente. La queja de los moradores parte del argumento de que la cancelación total de obras que hicieron al comprar sus lotes hace casi tres décadas no se ha cumplido. En la administración anterior ya habían hecho el estuido de todas las vías, todo eso, incluso ya teníamos hasta adjudicado y ahí van a hacer la obra, listo. Pero lastimosamente ya vino la nueva administración y los nuevos, obviamente los nuevos funcionarios y eso quedó en cero. Este barrio perteneciente al sector de Quitumbe ha visto crecer y envejecer a varios de sus moradores. Son ellos quienes indignados dicen no querer a nuevas generaciones de residentes padecer por algo tan básico como calles dignas. Es un problema para nosotros porque somos nosotros los afectados. Nuestros hijos ni siquiera pueden salir a las instituciones en condiciones porque todas las calles están enlodadas, sucias, cuando llueve no hay ni cómo pasar. Los vecinos del barrio no ruegan por obras, sino las exigen, pues manifiestan que han cancelado cada centavo de las obras del barrio. De ahí que solicitan la elaboración inmediata de sus calles. Informó Javier Rosero.